¿Qué es la voluntad de la Nación? Hermanas y hermanos de mi querida Nación, desde que empezó mi gobierno, una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro, dirija la Nación y que promueva cambios estructurales en el país. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra población. Han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción. Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación. En estos momentos tan críticos que vivimos y que viven nuestros hermanos en las regiones del Nororiente, mi gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas. Por ello, anuncio al país que he dispuesto la declaratoria del Estado de Emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Desde el primer momento he dirigido personalmente las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida dignas que todos los peruanos merecemos. Seguiremos trabajando en las grandes prioridades de nuestro gobierno, en la masificación del gas para todos los peruanos, en la renegociación de los contratos lesivos para el Estado, en cobrar las deudas históricas en la segunda reforma agraria. La defensa de la patria siempre será nuestra principal razón. Vive el Perú. Muy buenas noches. gracias por verlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.